la dirección técnica de la empresa eléctrica en la provincia de Granma. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Junior, para ti y para los televidentes de la provincia. ¿Cómo se comportó la jornada anterior en la provincia en cuanto a afectaciones al servicio eléctrico? ¿Lo que estaba planificado? ¿Cómo ha estado el sistema en las últimas 24 horas? Bueno, realmente el sistema por déficit de generación no ha tenido ninguna afectación. Ha habido estabilidad. Ayer no tuvimos ninguna interrupción significativa desde el punto de vista primario. Y hubo dos vías libres eventuales de afectaciones. Ayer, el circuito que alimenta el municipio de Boyarriba por un mantenimiento preventivo, duró unas dos horas aproximadamente. Y el circuito Amado Esteve aquí en Vallamos, unas cuatro horas aproximadamente, por mantenimiento y poda. Es un circuito que no estaba previsto y se hizo un mantenimiento eventual porque hizo falta en el día de ayer. Para hoy, hay cinco vías libres previstas, todas relacionadas con mantenimiento planificado. El circuito de Calicito-Manzanillo por mantenimiento y cambio de raja en el circuito. Es un circuito que se le ha estado dando mantenimiento por interrupciones, por nivel de interrupción. Las subestaciones de Monjará y Guisadó por mantenimiento propio a los transformadores de la subestación. Esas son unas dos horas aproximadamente de la afectación en el día de hoy. El circuito La Sal en Yara por mantenimiento planificado y poda en el circuito. Y en el caso de Vallamos, el circuito Morino-Rojo por mantenimiento y poda. O sea, todos esos circuitos están previstos, excepto los mantenimientos de los transformadores, que sean unas cuatro horas, el resto son dos horas nada más. En el caso de los transformadores de la subestación. Y para mañana, hay previsto tres vías libres, tres trabajos planificados. En Bueyarriba, en el ramal La Estrella, por mantenimiento y poda. En el caso de Río Cato, un ramal hacia la T de las 1.009, también por mantenimiento. Y en el caso de Vallamos, el circuito en Tronque de Guisa, que es uno de los circuitos que nos ha estado dando una cantidad de interrupción importante y por lo tanto está dentro del programa darle mantenimiento para eliminar las interrupciones. Eso es lo que hay previsto para el día de mañana. Aquí Solís, en el ramal de Bueyarriba, ¿afecta solo a los consumidores de allí, de la comunidad de La Estrella? Solo a los de la comunidad de La Estrella. Eso se abre en cuchillas que sesionalizan la línea y solo se les afecta. O sea, el interruptor de realidad, en el momento que se abre, se quita el servicio, pero es un minuto, se restablece y simplemente el que está afectado cuatro horas es el ramal ese hacia La Estrella. De La Estrella. ¿Igual pasa con la T de las 1.009 en Río Cato? Igual con la T. Eso coge del circuito 2.50 de la subestación de Valliesu y eso solamente se afecta al ramal de la T de las 1.009. ¿Y en el caso específico del entronque de Guisa? Bueno, el entronque de Guisa coge consumidores de Bayamo, coge ramal hasta Cautillo por las Tamaras, y propiamente de Bayamo el Osno, toda la parte sanada de Guisa, o sea, llega hasta la frontera con el municipio de Guisa. O sea, que los circuitos que pudieran verse afectados con el trabajo de mantenimiento en este ramal del entronque de Guisa sería carretera vía Santiago hasta el entronque de Guisa. No. Hasta las Tamaras. Del entronque de Guisa hacia las Tamaras, hacia Cautillo, y propiamente hacia los Osno de Guisa, en los límites con Guisa. Perfecto. Y como se ha dicho en otras oportunidades, esta afectación debe comenzar al filo de las 8 de la mañana y no más de 4 horas. Correcto, correcto. Gracias, Solís. ¿Algo más que quiera compartir con los televidentes? No. Le vamos a estar esperando mañana viernes. Avanzamos en nuestro panel informativo.